Bienvenido La victoria vino enredada en tu pierna y aquí quedó tu alma en cada balón Oh Canuté, oh Canuté, amigo Canuté El 12 en la camiseta como único armamento, guerrero sevillista, conquistador de sueño, mensajero de sonrisas en la ciudad de los niños Cuánto abrazo te debemos, risas, lágrimas y gritos, cuánta gloria roja y blanca ha nacido de tus botas cuando juntos hemos cantado, abrazado Oh, gol de Canuté, gol de Canuté Corazón gigante, siempre señalando al cielo y a la gloria nos llevaste, corazón gigante Gracias por tu magia, gracias por tu lucha, gracias por tu arte Oh Canuté, oh Canuté, hermano Canuté El 12 en la camiseta como único armamento, guerrero sevillista, conquistador de sueño, mensajero de sonrisas en la ciudad de los niños Cuánto abrazo te debemos, risas, lágrimas y gritos, cuánta gloria roja y blanca ha nacido de tus botas cuando juntos hemos cantado, abrazado Gol de Canuté, gol de Canuté Gol de Canuté Corazón gigante, siempre señalando al cielo y a la gloria nos llevaste, corazón gigante Gracias por tu magia, gracias por tu lucha, gracias por tu arte Oh Canuté, oh Canuté, hermano Canuté Canuté, oh Canuté, hermano Canuté Oh Canuté, oh Canuté, hermano Canuté Hermano Canute